Este es un 2013 Toyota Yaris con el motor 1.5 y el día de hoy vamos a cambiarle el alternador. Primero que nada vamos a empezar quitando la terminal negativa de aquí de la batería. Esta aquí la vamos a hacer a un lado. Vamos a quitar esta tapita, solamente la hacen hacia atrás. Y vamos a quitar una tuerca medida 10. Pasamos la terminal hacia atrás y vamos a quitar el conector que está acá abajo. En este lado de aquí lleva una patita, que es como un seguro, que vamos a hacerle presión y al mismo tiempo vamos a dejar el conector hacia atrás. Vamos a zafar este cable de aquí. Y también voy a quitar este conector. A veces estos seguros están muy duros para poder sacarlos, lo cual podemos usar un ganchito. Lo metemos por la parte de adentro para poder levantarlo. Y aquí ya lo podemos sacar. Bueno, vamos a aventarlo para un lado. Bueno, enseguida aquí vamos a quitar este tornillo. Es medida 12. Bueno, enseguida vamos a quitar otro tornillo. Y es medida 14, va a estar en la parte de aquí abajo. Y lo que yo puedo usar ahí es una matraca como de 6 pulgadas y un dado 14 pequeño. Porque no hay mucho espacio en la parte de aquí abajo. Entonces este lo metemos aquí. Y aquí lo vamos a empezar a aflojar. Ya que aflojó el tornillo de abajo, este lo pueden hacer hacia adentro. Este es el tornillo que está aquí. Y pues aquí ya tenemos un poquito más de espacio para poder sacarlo. Cuando quieran sacar ese tornillo, si ven que pega en la parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar un tornillo medida 10 que está en la parte de abajo. Que está sujetando este bracket. Quitando este tornillo, este bracket lo vamos a hacer hacia un lado. Y entonces si ya vamos a poder sacar este tornillo más grande. Bueno, aquí ya sale el tornillo. Bueno, ya que quitamos el tornillo. Vamos a agarrar este bracket. Hacerlo un poquito para un frente. Y aquí el tornillo ya lo podemos quitar. Bueno, enseguida aquí vamos a mover el alternador un poquito hacia nosotros. Para poder desmontar la banda. Bueno, enseguida aquí vamos a sacar el alternador. Solamente lo van a hacer hacia arriba y hacia abajo para que se atore de la parte de abajo. Ok, ahí salió. Y por aquí nos lo traemos. Bueno, aquí vamos a meter el alternador. Vamos a alinear primero el hoyo de abajo. Esto lo podemos meter así hasta adentro. Para poder poner el tornillo que va a la parte de abajo. Bueno, ya que lo alineamos. Van a meterlo. Recuerden que vamos a recorrer este bracket hacia un lado para poder meter el tornillo. Entonces aquí vamos a levantarlo. Bueno, ya que lo metimos. Vamos a empezar a enroscarlo. Asegúrense que entre hasta adentro. Bueno, aquí ya puse el tornillo de la parte de abajo. Y enseguida, antes de regresar el tornillo que va acá arriba. Debemos de regresar la banda. De igual manera, si no recuerdan cómo va la banda. O qué posición lleva. Yo aquí en la esquina les dejo un diagrama para que se puedan guiar. Ya que montamos la banda, vamos a agarrar el alternador. Y vamos a poner el tornillo que va en la parte de acá arriba. Vamos a meterlo hasta adentro. Enseguida, vamos a agarrar una palanca. Y la vamos a meter aquí en la parte de atrás. Nada más tengan mucho cuidado de no dañar el sensor que está acá arriba. Y la palanca es para poder aventar el alternador hacia afuera. Si ven cómo se recorre. Y eso es para apretar la banda. Esto es como si fuera el tensionador. Entonces, ustedes ahí van a sentir cuando la banda ya está bien tensa. No se vayan a pasar tanto porque queda muy estirada. Entonces, la vamos a hacer hacia afuera. Y ahí vamos a apretar el tornillo. Ok. Ya que se aprieta el tornillo, quitamos la palanca. Enseguida vamos a apretar el tornillo de la parte de abajo. Y ya apreté también el tornillo de la parte de abajo. Y también ya regresé el tornillo 10 que había quitado de este bracket. Bueno, enseguida aquí vamos a regresar las conexiones. Este venía aquí. Vamos a poner este aquí arriba. A regresar la tuerca. Ok, ahí quedó bien. Solamente cuando apreten esta tuerquita de aquí, no le den mucha presión. Porque si se fijan, la base de atrás es de plástico. Y si le cargan demasiado, pueden quebrarla. Cuando sientan que topa hasta adentro, solamente le dan un pequeño ajuste. Y ahí va a quedar bien. Le regresamos aquí la tapadera. Y regresamos también el conector que va en la parte de abajo. Vamos a poner también el conector de acá arriba. Y vamos a regresar la terminal que habíamos quitado de la batería. Bueno, y ahí quedó terminado el trabajo. Este es un 2013 Toyota Yaris con el motor 1.5. Y le cambiamos el alternador. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.